La esposa del rey Felipe debe hacer frente a una situación delicada para ella. Este miércoles, 27 de julio, la reina Leticia debe hacer frente al aniversario más difícil y doloroso tanto para ella como para su familia paterna, dado que se cumple un año del fallecimiento de su abuela, Menchu Álvarez del Valle. La madre de Jesús Ortiz fue una de las figuras más importantes para la monarca nacida en Oviedo y, si bien no está previsto por la corona española ningún acto especial para esta fecha tan particular, el día supone una gran dolor para su majestad debido a los inolvidables recuerdos con su adorada. Según ha podido saber la revista Look, la esposa del rey Felipe deberá afrontar esta situación delicada con su mejor semblante porque los compromisos institucionales de la casa del rey continúan sin cambios. En el día de hoy, Doña Leticia cerrará su agenda en Madrid con una reunión de trabajo sobre salud mental con expertos y padres en la sede de UNICEF Comité Español de Madrid. Tras estas palabras, el medio citado explicó a sus lectores que la madre de la princesa Leonor y la infanta Sofía todavía tiene una cita laboral marcada en el calendario antes de emprender viaje a Palma de Mallorca, donde planea desconectar y pasar unos días de descanso junto a su familia. Por otro lado, el rotativo recuerda que la reina Leticia fue una de las grandes ausentes en la despedida que le ofrecieron sus seres queridos a Menchu Álvarez del Valle, el año pasado. Siempre mantuvo una especial relación con la veterana periodista, pero se desconoce la razón por la que no estuvo en Riva de Sella, apostilla el sitio web. Finalmente, el periódico en cuestión dejó entrever que la nuera de la reina Sofía guarda en su corazón las visitas y el tiempo de calidad que pasó con su abuela paterna en su casa de Sardeu, donde los reyes de España aparecían con sus hijas para acompañar a la longeva, que partió de este mundo a sus 93 años. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.